¿Qué es la cara de Abba Gaffner? Que quería yo hacer una diva, bueno, personificadas pues, pero pues no se dio, pero siempre he salido muy elegante. Entonces ahora vamos a salir más elegantes. Y ahorita que me tapen el chingadazo que me di, creo que me voy a ver más elegante. Y bueno chicos, ustedes han venido ya, tú ya varias veces, ¿verdad mi amor? Ya, yo soy un caje de cajón de aquí. ¿Verdad? Y que la pasas aquí trabajando con... Ah, súper bien. Relajado, bastante tranquilo. No soy de esas... ¡Me estás jalando, carajo! No, Alicón, ya es de las más lindas porque hay... ¡Me estás jalando, chingadazo! Dame tu nombre. No, hay unas que agarran... A ver, dame el cepillo. Dame el cepillo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, mamá. Quedan del nabo, pero se peguen en ellas. Pues bueno. Ya ven que la crítica de la Wendy Citlaly no es mentira. Si todas se sienten la gran cagada, mamá. Sí, sí, sí. Ay, bueno, ahí eres a Wendy. Yo cada grosería que me metía más abajo del rincón de mi cama. Dios mío. ¿Esto es diferente? Sí, del tuyo, sí. Para que tape. Este, y me daba mucha risa. Hay un momento en donde le dice a la puta. Ay, gracias, este, que vine porque estoy muy ocupada. No, 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 no Bueno, pero de aquí no está más. No, pero yo creo que es un poquito más porque creo que está ahí. Igual, ¿sabes qué? Trae la 34 de MAC para que no esté tan blanca, comadre, porque es muy blanca. No, la 34 no es la 25. Esa, mira, ahí. Ah, no, acá está. Mira, aquí traigo esta, pero ya le queda poquito. ¿Qué número le dije ahí? El de 5, mamá. Gracias por todo el día.